¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Y en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer un desafío bastante bueno y es para sacar la pierna derecha del mandaloreano. Es este desafío que nos dice, encuentra acero de Beskar en lo profundo del vientre de un tiburón. Como ven ahí, nada nos pide que lo hagamos una vez y la recompensa es la pierna derecha. Entonces, vamos a una partida y les enseño la ubicación exacta de dónde vamos a poder obtener esta pierna derecha. Así que, vamos con el intro. Bueno amigos, ya estamos en partida y lo que vamos a tener que hacer es venir al tiburoncín. Este de aquí es el tiburoncín, el que estamos viendo en pantalla. Y vamos a tener que ir a la bóveda del tiburoncín. Así que, vamos a buscar la bóveda, debe estar de este lado más o menos. A ver... Aquí está la bóveda. Para los que quieran ver en pantalla exactamente en el mapa. Está aquí la bóveda. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es, una vez que entramos a la bóveda, vamos a ver que del lado izquierdo aquí está. Recoger Beskar. Este es el metal que nos están pidiendo para que nosotros lo podamos obtener. Lo tomamos y listo. Como ven, ya tenemos el desafío completado y ya tenemos la pierna derecha. Va a venir alguien, me imagino. Amigo, amigo. No. Quedé como F. Pero bueno amigos, este es el pequeño desafío, bastante sencillo. Nada más tenemos que ir ahí para sacar nuestro desafío. Y con eso ya tendremos la recompensa de la pierna derecha. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQB3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.